Muy buenas, la mona de Pascua es un dulce típico del levante español. Es habitual tomarla en Semana Santa, pero aquí en Murcia la podemos encontrar todo el año. Es una masa parecida a la del Roscón de Reyes, pero mucho más esponjosa y coronada con un huevo cocido. Vamos a necesitar para preparar la masa 600 gramos de harina de fuerza, 250 mililitros de leche, 250 mililitros de aceite de oliva sabor suave o de girasol, 125 gramos de azúcar blanco granulado, dos huevos grandes, 25 gramos de levadura fresca de panadería, 8 gramos de sal, la ralladura de dos naranjas, aunque si nos gusta más el limón se puede utilizar ralladura de limón y también 24 huevos de codorniz previamente cocidos, azúcar blanco granulado al gusto y un huevo batido para pintar las monas. Empezamos calentando unos segundos la leche en el microondas, debe estar tibia, la echamos en un bol grande, desmenuzamos la levadura y removemos hasta que se deshaga. Agregamos una cucharada de azúcar y 4 de harina. Removemos hasta que todo quede bien integrado. El resto de harina y de azúcar la reservamos. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos en un lugar cálido para que fermente. En un recipiente amplio ponemos el resto de la harina y hacemos un hueco en el centro. Echamos el azúcar, los huevos, el aceite, la sal y la ralladura de naranja. Con una cuchara o rasqueta vamos mezclando todos los ingredientes. ¡Gracias! 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 Cuando la masa madre ya haya fermentado la incorporamos poco a poco a la mezcla anterior. Vamos amasando con la mano hasta que todo se integre y la masa se despegue de las paredes del bol. Nos quedará una masa pegajosa. Nos ponemos un poquito de aceite en las manos y también ponemos un poquito en la superficie de trabajo para que no se nos pegue la masa. Amasamos durante unos 5 minutos como mínimo hasta obtener una masa suave y elástica. Ahora, cuanto más amasemos mejor. Si la masa se endurece demasiado la dejamos reposar unos minutos. Le damos forma de bola, ponemos en un recipiente amplio un poquito de aceite, lo repartimos bien, metemos la masa, metemos la masa y la tapamos. Dejamos reposar en un lugar cálido hasta que doble su volumen. Después de una hora más o menos ya ha doblado su volumen. Colocamos la masa sobre la mesa de trabajo. Le retiramos el aire y la dividimos en dos. Hacemos un rulo con cada una de las porciones. Y vamos cortando trocitos de unos 55 gramos aproximadamente. Luego, a cada trocito le damos forma redondeada. Estiramos, enrollamos y hacemos rodar la masa haciendo un poquito de presión para que quede bien sellada. La masa delantero se despegada. Colocamos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal Hay que dejar suficiente espacio entre unas y otras ya que tienen que volver a elevar Tapamos y dejamos reposar hasta que doblen nuevamente su volumen Mientras podemos pintar los huevos cocidos con un poco de colorante alimentario Echamos unas gotitas del color que queramos en un recipiente y le agregamos un poquito de agua Con el dedo vamos coloreándolos solo por una parte y los dejamos secar por completo En este momento precalentamos el horno a 175 grados centígrados, calor arriba y abajo Después del reposo pintamos las monas con huevo para que al hornearlas cojan un color dorado perfecto Hay que llevar muchísimo cuidado ya que se pueden desinflar Colocamos los huevos también con muchísimo cuidado Si queréis se puede dejar alguna mona sin huevo Y echamos azúcar al gusto por encima Yo suelo echar bastante azúcar ya que luego al manipularlas se cae un poco Horneamos las monas por tandas colocando la bandeja a media altura Sabremos que están hechas cuando estén bien doraditas También podemos darles forma redondeada Una vez horneadas las dejamos enfriar sobre una rejilla Y aquí están, se suelen acompañar con una taza de chocolate bien caliente o con una chocolatina A los peques de la casa les encantan Espero que os haya gustado la receta de hoy Como siempre os dejo todos los ingredientes en lococinadoyo.com Además también podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter Muchísimas gracias a todos por estar ahí Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!